Venita y siente el corazón Ya me estoy acostumbrando Como el rosal que ha perdido la flor Y espinas le van quedando Ay, espelita vaya si usted por donde llegó Hacerme sufrir de amor Venita usted sin preguntar Se me acomodó en el pecho Yo que alcanzaba la luna en tu piel Y el cielo se me ha ido lejos Ay, espelita vi padecer Se fue a bautizar con un nombre de mujer Que venga a cantar conmigo el dolor Que tengo necesidad De echar a volar la pena en mi voz Con brillos de libertad La pena que parece tan cruel no es más Que al final de mi tonto padecer Que tata Dios, venga a apartar Mi corazón lastimado El barco lleno de tanta ilusión En la playa me ha olvidado Ay, espelita vaya si usted por donde llegó Ay, espelita que la llamó Hacerme sufrir dejándome un mal de amor Mejor me voy a otro lugar Sin desparramar el ojo Tal bello fiel viento que desató La ira en sus labios rojos La ira en sus labios rojos Ay, espelita vaya si usted por donde llegó Y tráiganme otro querer Que venga a cantar conmigo el dolor Que tengo necesidad De echar a volar la pena en mi voz Con brillos de libertad La pena que parece tan cruel no es más que el final De mi tonto padecer Juanita Está bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a todos!